Buscamos manifestar a través de la palabra, buscamos manifestar a través del pensamiento, buscamos manifestar a través de la energía, pero no sabemos si hay instrucciones o cómo dar el primer paso para que esa manifestación sea desde lo positivo. Hoy tengo como invitada a Marta Gavidia, especialista en metafísica, terapeuta holística. Me encanta que nos acompañes en esta mañana de tu Magazine Espiritual. Bienvenida, Marta. Muchísimas gracias por esta invitación a tu programa, Meredith, y a todo el equipo. Gracias. Mira, la pregunta que todos nos hacemos, y con toda sinceridad, hacemos rituales, prendemos velitas, hacemos todos los talleres, buscamos cualquier cantidad de cosas, buscando que se manifieste todo así. Pero realmente a través de la energía, del autoconocimiento, de la metafísica, de la ley del perdón y del olvido, podemos tener conciencia de cómo es el paso a paso para comenzar a manifestar. Claro que sí. Primero que nada, lo más importante es que tenemos que saber, nosotros como seres humanos, somos 100% responsables de nuestra creación, de la realidad que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque absolutamente todo, toda realidad que estés viviendo en este momento, primero pasó por un pensamiento, primero fue un pensamiento. Y esto nos lleva a la primera ley de las leyes universales, que es la del mentalismo, que es de la que quiero hablar. Esta ley nos dice que absolutamente eres co-creador a través de los pensamientos de tu realidad. Imaginemos que tenemos una gran olla de un caldo cuántico, por darle un término metafísico, donde todos los días vas metiendo allí tus pensamientos, el de hoy, el de ayer, el de la semana pasada, el del mes pasado, el de hace seis meses, y todos los días vas tomando una cucharadita de ese caldo cuántico. ¿Qué va a pasar? De repente hoy tú estás muy positiva, pero la semana pasada no fue así. Entonces vas a ir creando una realidad, tú dices, bueno, pero ¿por qué estoy en esta situación? ¿O por qué estoy repitiendo esta situación si yo hoy estoy bien? No, pero es que hace unos meses o hace una semana tu pensamiento te llevó a crear esa realidad. Entonces debemos ser conscientes primero, como seres humanos, de estar conscientes de que no caigamos en la victimización y en la queja, porque normalmente nos quejamos de todo. O sea, el ser humano todo el día se queja por una cosa, se queja por otra, por cualquier situación. Entonces si tú eres observador consciente de lo que estás en el día pensando y tratas de contabilizar, inclusive yo siempre ando con una pulserita, puede ser una liguita del cabello, cualquier cosa que tú digas, bueno, me estoy quejando y es como que... Sí, me pellizco casi. Me pellizco y entonces es como una gran emisora de radio que tenemos, ¿ok? Y si estás en una frecuencia, tratar de cambiarte literalmente a otra frecuencia. Tú dices, bueno, estoy pensando en algo que no es de alta vibración, entonces respiración consciente, escuchas una canción que te guste, cualquier cosa que te saque de esa emisora y te lleve a la otra, pero tienes que contabilizar, o sea, tienes que empezar a ser observador consciente de la calidad de tus pensamientos. Cuando pensamos conscientemente en las cosas negativas, como tú bien lo dices, estamos agregando a ese caldo, obviamente la enfermedad, la escasez, el desamor, la queja, el conflicto, el odio, es como cuando estamos en shock por algo, te metes en las redes, piensas en eso, salen 500 mil fotos, ves en la calle tragedias, te enteras de cosas peores, pero cuando manifestamos en positivos también somos capaces de co-crear y de echarle buenos ingredientes a ese caldo para que poco a poco la realidad se haga tangible, se haga visible, llegue en el aquí y en el ahora, Marta. Sí, vas cambiando, vas cambiando todos los días con esa observación consciente de tu calidad de pensamiento y esto nos lleva al foco. ¿En qué estás enfocado? Si tú tomas ahorita tu celular y prendes la cámara y tomas en foco a Meredith, ¿qué va a salir en la foto? Meredith, ¿verdad? Bueno, somos una gran cámara fotográfica, donde está tu foco, donde está tu atención, ahí va a estar tu manifestación. Entonces, tú no ves que de repente tú dices, bueno, es que me quiero ir de vacaciones para la playa y de repente empiezas a ver una red social y te salen agencias de viaje, hoteles, paquetes, porque tu atención está allí y entonces el universo te va a ir mandando toda esa información porque tu foco está en ese viaje que tú quieres hacer. Entonces, para manifestar tenemos tres pilares fundamentales. ¿Cuáles son? Los tres pilares fundamentales para manifestar foco, por supuesto, tu foco, donde tienes el foco, donde tienes tu pensamiento. La emoción que genera, que tengas ya eso en tus manos, ¿ok? Esa emoción es el cohete para manifestar y certeza. La sonrisa, las ganas, la alegría, me voy a ese viaje, me voy a lograr, qué emoción. Me voy para la playa, para Margarita, para donde sea que tú te quieras ir, pero que tengas la certeza, además de que eso ya lo tienes, porque un pelito de duda y ya no manifiestas. Entonces, foco, certeza y emoción. La emoción es el cohete que va a disparar esa manifestación porque tú generas esa emoción dentro de ti, tú te lo imaginas, lo sientes. Mira, así no tengas el dinero para ese viaje, no importa, tú te vas a tu agencia de viajes, pides presupuesto, buscas paquetes, en qué hotel me puedo quedar, qué planificación puedo hacer y ya eso te va generando una emoción. Claro. Y ya te lo imaginas y tú dices, sí, ya me voy. Entonces, esa emoción de verdad es lo que va a disparar. El universo se va a encargar, ¿cómo? Tú dices, bueno, es que no tengo el dinero, no importa, te vas a ganar una lotería, eso llega, alguien te va a regalar el viaje. Foco, certeza y emoción son los tres pilares importantísimos para manifestar y salir de la queja constante, que lo concientices y estés como un observador consciente. ¿Qué pasa si nosotros aplicamos? Por ejemplo, si me voy de viaje, estoy emocionada, tengo la certeza, qué emoción, pedí el presupuesto, pero un día no tengo, bueno, la misma energía, me pasó algo negativo y digo, ay, no, esto no vale la pena, qué fastidio, mejor lo dejo así y me autosaboteo. Pero en la mañana vuelvo a decir, no, 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 mentirita, sí quiero irme de viaje porque somos humanos, eso sucede. ¿Qué pasa con la duda de la manifestación? Tienes que tener certeza absoluta para manifestar porque, de hecho, hay veces que tienes un deseo, pero ese deseo lleva un paso a paso, no se da directamente y vas a ir recibiendo pequeñas señales y todo esto yo lo explico en mi taller de manifestación que yo dicto, vas a ir recibiendo esas pequeñas señales donde tú dices, ah, la energía se está moviendo por aquí, ya yo voy a llegar a mi destino final. Tienes que, la observación es vital. La observación. Vital, observación, salir de la queja, que lo concientices, que tú sientas que me estoy quejando, salir de ese espacio y foco certeza y emoción. Me gusta mucho el ejemplo, ¿no? O la recomendación que das de la pulserita, la cosita, el anillo, que cada vez que usted se esté quejando no se haga daño, no se muerda porque va a pasar todo el día mordido, eso sucede. Sino tomar algo que yo diga, ay, pero qué linda la pulsera, me bebo un vaso de agua, me como un pedacito de chocolate, me toco la pierna, busco música, para desviar esos momentos de duda o esos pensamientos negativos y salir del huequito de oscuridad o de duda o de inseguridad que nos lleva a no manifestar. Pero fíjate, Marta, si yo, mira, dando un ejemplo, es que he tenido muchos problemas negativos de pareja, me he divorciado cinco veces, todas las personas me han sido infiel, o sea, tengo algo que no he perdonado y me vuelve a pasar lo mismo, y me vuelve a pasar lo mismo, ¿cómo hago para salir de ese bucle? Debo también tomar conciencia de qué he generado yo, qué tanto he pensado, en qué me he enfocado, ¿tengo que perdonar, tengo que transmutar, qué más tengo que hacer? Están íntimamente relacionadas estas dos, perdón, manifestación, no son dos cosas diferentes, ellas están íntimamente relacionadas porque, ¿cómo vas a manifestar una vida si tienes un resentimiento por dentro? Yo quiero ser feliz, yo quiero estar estable, yo quiero estar en armonía y tienes un resentimiento por dentro de una situación que no has terminado de perdonar. Y la palabra clave en este instante es aceptación. Aceptación es el puente, ¿ok? Es ese puente entre lo sucedido que no lo puedes cambiar, lo tienes que aceptar. El pasado ya pasó. Lo aceptas tal y como es y no trates de cambiarlo. Entonces, desde esa perspectiva que tú dices, bueno, las cosas son como son, a lo mejor no era lo que tú esperabas, no era lo que tú querías. Puedes pensar que no te lo merecías inclusive, pero pasó. Entonces, lo aceptas y tratas de ver las cosas con otros anteojos. Es ese cambio interno. Y desde mi experiencia, y esto lo hablamos justo hace pocos días en nuestro encuentro. Un encuentro maravilloso con Javier Nieves. Con Javier Nieves. Sí, saludos, por cierto. Saludos. En este encuentro maravilloso de la Llama Violeta, que yo hablé de los caminos al perdón, porque son varios caminos. Una vez tú transitas ese puente de la aceptación, son varios caminos para que tú llegues al perdón. Y de esa manera, yo lo viví, lo transité. Y el camino número uno empieza por ti, ese foco en ti, ese yo soy, que te reconozcas, que te quieras, que te valores, que te respetes. Porque muchas personas, incluso en el taller de manifestación, me dicen, yo quiero manifestar a mi pareja que me ame, que me quiera, que me respeta. Pero no es que no es por allí. Si tú no te amas, tú te valoras, te respetas, haces foco en ti siempre, no puede llegar por vibración otra persona y darte algo que tú no te das. Que tú no tienes contigo mismo. Entonces, ese caminito número uno es ese foco en ti, en ese reconocimiento de tuyo soy. Me imagino que pasa también con el tema laboral, el tema de prosperidad y de abundancia. Oye, ¿cómo te van a pagar bien en un empleo? ¿Cómo vas a ganar dinero si ni siquiera tú trabajas a través de tu propio merecimiento, de tus capacidades, si tienes conflicto con el dinero? Cada vez que pagas algo, te quejas en vez de bendecir. Que todo está muy caro. Entendemos las diferentes situaciones y las diferentes historias. Oye, ¿cómo hacemos para manifestar? La pareja, la prosperidad, incluso la salud. Ya sabemos que el foco, esa creencia, ¿no? De que se va a manifestar la acción, obviamente, la emoción. Y yo creo que todo lo que podamos agregar a ese ejemplo excelente que diste, como es el caldo de la manifestación, siempre, siempre, siempre se llena de cosas buenas y tenemos esas actitudes en alto. Pero si le quiero poner orden a mi vida, es decir, es que yo quiero manifestar en todos los aspectos, ¿por dónde arrancamos? Hay ciertos círculos, hay unos que pesan más o pesan menos en esos ingredientes del caldo metafísico o cuántico. Todo lo puedes manifestar. Y ciertamente en mi taller yo te enseño cómo ordenar tus deseos porque todo lleva un orden, ¿ok? Tú no puedes tener todo revuelto. Todo lleva un orden en cómo lo escribes, en cómo ordenas tus deseos. Y también, bueno, hay una parte técnica, cómo lo activas, ¿ok? Pero sí, pasas por ti, como te estaba diciendo antes, pasas por ti, por tu yo soy, por reconocerte, por valorarte, por tener autonomía, por ser independiente, ¿ok? Pasas por tus emociones. Y me detengo aquí un poquito a hablar de la pareja porque siempre esa pareja o ese otro va a ser tu espejo que te va a mostrar lo que no te gusta de ti. Y a veces no nos gusta ver eso, ¿verdad? Definitivamente no. Definitivamente, entonces, en ese momento donde tú aceptas, pues, ese espejo que te está mostrando y muchas personas dicen, bueno, lo que hablabas hace rato de personas que transitan y de ahora en adelante hablemos de tránsito. Porque decir, estoy transitando, así sea por una gripe, estoy transitando por una gripe. Porque eso le da un principio y un fin. No te quedas eternamente en esa situación, en ese look de energía, ¿ok? Entonces, un tránsito. Las personas que transitan abandono, infidelidad, es porque seguramente se han abandonado ellos mismos, se han dejado de últimos en la escuela. ¿Cuántas veces la persona que dice, bueno, es que mi esposo me fue infiel o transité una situación de abandono? Y, bueno, esa persona te está mostrando cuán infiel has sido contigo misma, cuántas veces te has abandonado y te has dejado de último, has dejado de último tus deseos, tus sueños. ¿Cuántas veces has sido desleal contigo misma? Y ya has abandonado a ti. Entonces, es maravilloso pasar por el caos, porque el orden, ¿qué le precede al orden? El desorden o el caos. Entonces, cuando estás transitando esta situación de caos o de turbulencia, tú, ya viene el orden. Entonces, transítala, acéptala. Y enfócate en el camino tres. Y allí justamente es donde debemos abrir los ojos y tomar conciencia para manifestar la parte positiva, porque si no, se te va a seguir manifestando la misma, la misma, la misma situación, hasta que aprendas a hacer la tarea. Exactamente. Que es tomar conciencia, ¿no? Exactamente. Exactamente. Entonces, pasas por ti, pasas por tus emociones, llegas a tus talentos, reconoces tus talentos. A veces no reconocemos el talento, nos da miedo reconocer el talento, porque hacer algo de repente diferente a lo que ya tienes 10, 20 años haciendo, tú dices, bueno, no, reconozco este talento y vas a sentir el miedito. En lo que eres bueno. En lo que eres bueno. Entonces, bueno, reconoce tus talentos, ordénate de adentro hacia afuera, inclusive hasta tu casa, o sea, es tenerla ordenada, es vivir el presente, mantenerse en ese orden del presente para que llegues a tu disfrute. En el caminito 3 los reconoces, pero en el 5 ya los disfrutas. Es esa sensación de libertad, de reconocer tus talentos y los estás disfrutando. Hasta que llegas al cuerpo, ámate, acepta todo, ámate tal y como eres, mírate en el espejo y me amo, me gusto. Estoy completo. Apasiónate por ti, estoy completo. Claro. Entonces, incluye nuevos hábitos en ti, nuevas rutinas, lo que te haga sentir bienestar, pero desde el amor incondicional y el amor propio. O sea, ámate y acepta todo. Acepta a tu pareja, acepta a tu papá, acepta a tu mamá. No los puedes cambiar, pero sí puedes cambiar tú. La tarea es contigo mismo. En este momento de manifestación. No es que si los demás no cambian, yo tampoco puedo hacer nada sin mi trabajo. O no cambian las cosas como voy a cambiar yo. Cambiando tú es que vas a ver manifestado todo alrededor. Exactamente. Y entonces sigues caminando y sigues encontrándote con tu nueva versión 8.0, la nueva versión de ti, donde haces ese salto de fe y llegas a tu espiritualidad, a tu parte interna. Y cualquier herramienta que consigas o que llegue a ti, ya sea el reiki, la numerología, la manifestación, la astrología, lo que te conecte con tu yo interior, con esa parte interna, que tú te la puedas nutrir, porque nadie lo va a hacer por ti. Y muchas veces la mente no entiende esto, pero tu alma sí. Entonces, es ese salto de fe, ya pasaste por ti, por tus emociones, reconociste tus talentos, te ordenaste, disfrutaste, porque también te lo mereces. Te ocupaste de ti, de tu cuerpo, de tus nuevos hábitos, de tu nueva rutina. Vas cambiando, das el salto de fe, te vas a tu espiritualidad. ¿Y cómo llegas a ese camino 8? Empoderada. Empoderado. ¿Cómo no vas a ser afortunado si ya has trabajado todo eso en ti? Es ese equilibrio perfecto del infinito, ese punto central donde estás allí y no te falta absolutamente nada porque has ido co-creando toda esa nueva versión de ti. Y cuando llegas allí, te sientes absolutamente pleno para llegar a tu liberación. Que es el paso número 9. 9, a tu perdón. O sea, ya ahí te liberaste, ya ahí te sientes libre porque ya tienes un estado de conciencia más elevado, porque ya estás expandido. Y esa situación que al principio te costó aceptar y ya pasaste por todos estos caminos, te llevan a ser un ser más completo, más expandido en conciencia, te sientes uno con el todo y realmente es ligero, te liberas porque el foco siempre estuvo en ti. ¿Saben qué yo digo? Muchas veces la manifestación llega en los momentos en los que estamos más rotos. Sí. Porque empezamos a decir es que hay algo más que me pueda pasar. Lo que falta es que me enferme, lo que falta es que me boten del trabajo, lo que falta es que me dejen, lo que falta... Y pasa. Porque le estás dando, exacto, tanta fuerza a ese foco que eres un ser vivo de manifestación. Sí. Pero si después de eso le pones atención a tus palabras, a tus pensamientos, te enfocas como tú muy bien lo has explicado, usted le da la liguita, señora, señora, que se rompa. No importa, pero se sigue dando. Hay que concientizar el pensamiento. Pero trabaja en ti, y ya va, no se me están dando las cosas, ¿qué está pasando conmigo? Puedes tener tus dos, tres horas o tu día, oye, de estar en el piso y pasar por ese duelo, y pasar por el lado oscuro del alma. Creo que es necesario para que al siguiente día, un día a la vez, trabaja en algo. No te vuelvas loca, es que son nuevos pasos que tengo que alcanzar. No, no, no. Haz lo natural, fluido. Y a medida que vayas por el dos y por el tres, y veas que ya estás aprendiendo, que ya estás en conciencia, que estás disfrutando hasta la cosa, creo que se hace más fácil hasta llegar a ese punto número nueve, ¿cierto? Sí, sí, sí. Todo es un disfrute, todo es un camino, donde vas disfrutando cada camino. Y, bueno, saber que tú eres la persona más importante que hay. No hay otra persona. ¿Cómo tú le dices, o cómo tú le transmites a tus hijos, por ejemplo, que ellos están bien, pero si tú no estás bien? O sea, no puedes transmitirle primero tú. Y nosotras las madres siempre, las dinámicas de la casa, de los niños, del colegio, de todo, tenemos la tendencia a dejarnos de última. Entregamos, entregamos, entregamos. Entonces, es un poquito ese trabajo de conciencia, ese trabajo individual de cada uno. Te he visto en conferencias, te he visto en tus talleres, ayudando a todas esas personas a manifestar, Marta, pero ¿hay alguna experiencia, algún cuento que nos puedas, obviamente, compartir, que tú digas, wow, mira, esta persona lo que hice, fue increíble, ¿cómo se le manifestó? Sí, mira, normalmente cuando yo dicto el taller de manifestación, ya todo el tiempo, ya desde que empiezan ya como a mover la energía y a cambiar el pensamiento, me escriben, Marta, no sabes lo que estoy manifestando, se está moviendo la energía por aquí y por allá. Sí, y gente que me manda las fotos de carros, de apartamentos, mira, me mudé, me compré el carro, pero una experiencia, y vamos a la pareja otra vez, siempre la pareja, una compañera, ella quería manifestar su pareja, y ella se lo imaginaba, y ella decía, yo voy a manifestar a mi pareja, y ella se hacía como, o sea, para vivir la experiencia y sentir esa emoción, ella se hacía como chat para, ay, me escribieron, ah, mira, me están invitando a decir, y ella se contesta, es un juego, señores, es un juego, ustedes tienen que entender que todo esto es un juego, y tú vas a ir creando ese escenario para ir sintiendo esa emoción, y se dejaba chocolates en el carro, y me invitaron al cine, mira, voy a ver esta película, y todo era un escenario que ella estaba creando, pero manifestó a su pareja, entonces, que bueno, todo se puede manifestar, los viajes, el trabajo, o lo que quieras hacer, un emprendimiento, inclusive cosas para tus hijos, porque este taller es tan bueno, que tienes todo, por supuesto, el foco está en ti, todo, pero tienes esos pequeños espacios para la pareja, para los hijos, para los padres, claro, para tu trabajo, en el caso de la salud, en el caso de la salud, funciona igual, quiero, necesito, requiero manifestar salud, después de haber pasado por alguna enfermedad, o siento que estoy bajo, son los mismos pasos, el reconocimiento, lo que debo hacer, la emoción, el disfrute, la conciencia, la fe, hasta llegar a ese último paso de manifestación. en el caso de la enfermedad, desde un punto de vista metafísico, tú nunca vas a enfocarte en la enfermedad, como que me voy a curar de tales, no la, es que ni la nombras, tú simplemente te enfocas en la salud, que es el foco que tú quieres, es la salud, entonces te vas a tu salud, a sentirte saludable, a empezar a hacer cosas que te hagan sentir bienestar, ok, pero en ningún momento durante este taller vas a decir, bueno, es que, o me tengo que operar, no, no, tú te vas a concentrar, es en tu salud, en tu mejoría, en el equilibrio, en tu mejoría, en el equilibrio, en el equilibrio, sí, nunca vas a nombrar ni la enfermedad, ni que me tengo que curar de tal cosa, eso no, eso, en bienestar, tu foco es en bienestar 100%, repítenos los nueve pasos, o ese, ese círculo que poco a poco, antes de irnos, Marta, sí, primero, tu foco en ti, emoción, manejo de emociones, ok, reconocimiento de talentos, el orden, que es importantísimo, el desorden trae más desorden, entonces, te ordenas, ya pasaste por ti, por tus emociones, reconociste tu talento, te ordenaste, disfrutaste, que también te lo mereces, pasas a tu cuerpo, nuevas rutinas, hago ejercicio, paso por mi gran salto cuántico, que es la espiritualidad, nutres a ese ser, llegas a tu camino número ocho, empoderado, empoderada, nada te falta, porque lo tienes absolutamente todo, hasta que llegas y al nuevo, y te liberas, eres, tienes un, tienes un, un nivel de conciencia diferente, y una expansión, y esto la gente lo tiene que saber, esto se tiene que entregar, y la gente, las personas deben conocer su poder, eres un, un ser humano poderoso, te lo tienes que creer, porque lo eres, y vas a ir viendo las señales, maravilloso, y si tienen la duda, comprense la pulserita, le escriben a Marta, para todas esas ayudas, herramientas, y para que los guíe, próximamente, ¿cuáles son tus redes, para que reciban toda la información, que das por favor? Sí, a través de mis redes, universo.metafísico, universo.metafísico, allí yo, próximamente, estaré dando las nuevas fechas, de mis talleres, el online será, porque puede ser online, o presencial aquí en Caracas, el online será el 15 de mayo, y el presencial, el 25 de mayo, allí tienen las redes, pueden buscar toda la información, y por supuesto, que se manifiesten cosas maravillosas, para ti, y para todos. Para ti también. Gracias Marta, a ustedes en casa, mil bendiciones, recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz, y recuerda también, que tienes la capacidad, de manifestar cosas positivas, chao, chao. Chao, gracias. Chao.